Bienvenidos a este episodio 36 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde te hablaré de las novedades del día en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy es 9 de mayo de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando del cambio de algoritmo de Facebook en cuanto a vídeos y esto tiene una real relevancia y algo que en cierta manera hasta se veía venir, ¿no? El vídeo en los últimos años está cogiendo cada vez más fuerza, lo estamos viendo que en todas las plataformas digitales, ¿no?, donde cada vez están apostando más por el vídeo. En el otro lado, la mayoría de empresas siguen sin hacer una apuesta real por el vídeo, por lo que están dejando escapar una gran cantidad de oportunidades de ponerse delante de sus posibles clientes de una manera totalmente diferente para destacar de los competidores. Pero en este caso, Facebook ha dado un paso más y quiere hacer evolucionar en esta parte hacia su plataforma, en la parte de vídeos, y ha definido un algoritmo para dar más visibilidad en sus canales a los vídeos. Y fijaos, este algoritmo consta básicamente de tres variables. La primera, lealtad e intuición. Segunda, duración. Y tercera, originalidad. Básicamente, la primera, la lealtad, viene a decir que los usuarios, es decir, va a valorar los usuarios recurrentes. Si cada vez que publicas un vídeo hay usuarios que repiten ese mismo vídeo, te dará más puntuación y hará que tus vídeos se muestren a esas personas de manera mayor y a más personas, ¿no? Con eso lo que está entendiendo el algoritmo es que si al final los usuarios no son recurrentes a la hora de ver tus vídeos, probablemente es que les está impactando, pero no les está gustando realmente. La segunda, la duración. Lo que busca es generar al menos un minuto de permanencia del usuario, ¿no? Esto pensado pues probablemente para vídeos que están por encima de los tres minutos. Este dato realmente me parece complicado por cómo funciona la plataforma Facebook, donde el tiempo de permanencia, cuando ves el tiempo de permanencia de la mayoría de los vídeos, pues no suele ser muy elevado, porque a comparación de YouTube funciona en este sentido de manera diferente. Pero es otro de los factores. Y el tercero, la originalidad. Es decir, va a dar prioridad a aquellos vídeos que sean originales y exclusivos para Facebook. Es decir, que no estén publicados en otras plataformas. El cómo detectará esto, pues bueno, supongo que tendrán distintos sistemas de rastreo que hará todo esto. Pero al final, básicamente, es lo que siempre hemos hablado en marketing digital. Si haces un contenido que es relevante y de valor para tu audiencia, la audiencia le gustará, pasarán más tiempo en ello, volverán a ver más vídeos tuyos, por lo tanto, rankeará y posicionará mejor. Por lo que Facebook es una estrategia, es una herramienta interesante para tu negocio. Si es así, define ya tu estrategia de vídeo, no solo para Facebook, también para otras redes como YouTube o Instagram, porque si no, insisto, estás dejando escapar unas grandes oportunidades de negocio, pero Facebook en este momento se lo está tomando más en serio. Y continuamos hablando de WhatsApp y esta vez en la parte web. Últimamente, como veis, hay muchas noticias relacionadas con WhatsApp y va a seguir habiendo más. Es una herramienta de marketing muy potente. De hecho, como sabéis, he lanzado hace muy poquito mi curso de WhatsApp Marketing para los negocios, por lo que ahora mismo está con un 50% de descuento. Si queréis, directamente en la descripción os dejo el enlace a esta promoción. Pero en este caso, parece que hay rumores de que WhatsApp Web va a lanzar un servicio de videollamadas. Esto es especialmente relevante e interesante, sobre todo para muchos negocios, donde ahora mismo, cuando hacemos Skype, ¿no? Es decir, vas a quedar con alguien, normalmente haces un Skype, también usamos Zoom, ¿no? Pero Skype es más conocido. Pero imaginaos que es desde nuestra aplicación de WhatsApp Web pudiésemos hacer llamadas en vídeo, incluso llamadas grupales. La verdad es que la función me parece extremadamente relevante. Ahora, además, que han lanzado la versión de WhatsApp Business también para dispositivos Apple, sería muy interesante también, pues, como posible herramienta de atención al cliente también con llamadas, ¿no? Por lo que veamos hacia dónde va y, como siempre, os iré avisando de las novedades. Un reciente estudio, Branding Team Asset 2019, realizado en Estados Unidos, Emiratos Árabes y México, ha concluido que Pinterest es la plataforma que mejor conecta con los usuarios. Esta plataforma, que parece que está un poco en la sombra, ¿no? No os oye hablar tanto de ella, pero realmente, porque no es tan generalista, sino que va a un target, pues, muy determinado para ciertos productos, pero sí es cierto que en este nicho funciona muy, muy bien. Y ha salido como, fijaos, la aplicación o la plataforma social que genera más engagement, en seguida de Spotify, Pandora, Instagram, Apple Music, Facebook y Snapchat. A continuación, Uber, Airbnb y Venmo, ¿no? Por lo que, bueno, realmente esta es una herramienta que si tu público objetivo no está, o tu producto no está alineado un poco al público mayoritario, que es femenino, aquí funcionan muchas cosas relacionadas, pues, con temas, por ejemplo, de frustraría, de ropa, de moda, pues, bueno, no es un canal donde tengas que estar. Obviamente recuerda estar en aquellos donde está tu audiencia. Y otra estadística interesante, también en Estados Unidos, ¿no? Pero realmente, para mí, al final, estos son medidores, en mayor o menor medida, ¿no? Pero sí nos dan una idea de qué puede estar pasando en el resto de países, ya sea España, algún país de Centroamérica, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Un estudio demuestra que este último año, los contenidos patrocinados en Instagram han crecido un 150%, lo que, al final, el marketing de influencia en Instagram está cogiendo cada vez mucho más fuerte. Sí es cierto que estas estadísticas, para mí, están distorsionadas. Por una razón, porque lo que está midiendo este estudio son aquellas publicaciones que han puesto el hashtag de ad, ¿no? De publicidad. Y es cierto que en muchos países, en Estados Unidos se respeta bastante, pero en otros muchos países hay mucha publicidad encubierta, ¿no? Donde realmente es un patrocinado, pero no se indica como tal. Entonces, no estaría dentro de esta medición. Al final, ese dato también es positivo, lo que significa es que hay mucho más volumen de contenido patrocinado en Instagram. Y esto es bueno, ¿eh? Obviamente, es algo que realmente la parte de microinfluencia, de influencia, macroinfluencia, para las empresas es muy, muy interesante. Por lo tanto, si todavía no estás utilizando el marketing de influencia, te diría que te lo planteases, porque incluso si en tu sector dices, no, en mi sector no hay influencers, te sorprenderías de muchos sectores donde pensamos que no había influencers y una vez miramos, vemos que sí los hay. Gracias a todos por estar ahí una vez más, por hacer realidad este podcast. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio y ahí lo encontrarás. Marketing Digital, día a día, un espacio donde te hablo, como te comentaba, de las novedades del día en cuanto a marketing digital y redes sociales aplicado a negocio. Mi nombre es Juan Merodio y si quieres seguir aprendiendo a tener accesos a cursos, libros gratuitos y mucho más contenido, visita mi web, juanmerodio.com. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo, en la descripción del vídeo. ¡Gracias!